Para ver si algún día que no quieras volver Me encuentres todavía con esa hora estoy En el lugar de siempre, en la misma ciudad Y con la misma atención Para ver si algún día no encuentres nada extraño Que sea como ayer y nunca más de granos Probablemente estoy viviendo demasiado Se me olvidaba de cuando ya no sé mirar Que nunca volverá, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Por eso ahora estoy En el lugar de siempre, en la misma ciudad Y con la misma gente Para que algún día no encuentres nada extraño Que sea como ayer y nunca más de granos Probablemente estoy viviendo demasiado Se me olvidaba de que habíamos terminado Que nunca volverá, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Manos arriba, manos arriba, todo el mundo Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Se me olvidó otra vez Probablemente estoy viviendo demasiado Se me olvidaba de que habíamos terminado Que nunca volverá, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez